¿Qué es la conversación de poder con Roberto Pulcar? Una conversación de poder con Roberto Pulcar. Así que hay muchos temas que tocar con él. Y el primero es el supuesto enfrentamiento que se dio a inicios de gobierno con Lisandro Macarrulla. Yo le puedo decir a Roberto como tal que al menos de aquel lado se entendía que había un fuego hacia él. Pero, aunque es la primera vez que lo tengo frente a mí, sí puedo decir también que gente de tu entorno entendía que lo que vino después en tu contra, al menos inicialmente, venía por parte de Macarrulla, aunque luego después surgieron otros nombres. Lo interesante aquí es que ustedes sepan, como bien dijiste también en su momento, hablaste de eso también, sectores incluso dentro del propio gobierno. Así es la naturaleza del poder. Yo he dicho, por cierto, Roberto, que en la oposición el partido que va al poder está unido. Pero que cuando llega al poder, contrario a lo que mucha gente piensa, ahí es que se da entonces la división interna en pos de la repartición del botín. Pero comencemos con ese enfrentamiento que se visualizó hacia afuera entre Roberto Fulcar y Lisandro Macarrulla. Muchas gracias, Anel, por invitarme. Es un placer estar en tu plataforma. Te felicito por el éxito que viene teniendo, el crecimiento y la penetración de este. Que también tenemos que hablar, porque casualmente no sé por qué. Hay que decirlo, Rafael Guerrero dice que el crecimiento de esto es porque tú le estás metiendo dinero a esto. Y yo que venía a pedirte un empleo aquí. Eso es un absurdo. Bueno, creo que no lo oí, no lo escuché decir eso, pero es un absurdo. Primero, yo no creo en eso. Yo no tengo esas prácticas. Yo no creo en doblar voluntades ni conciencia. Entonces, estoy aquí, como he estado en toda mi vida política y social, abierto, como un libro abierto para que me pregunte todo lo que tú desees sobre mí, sobre mi vida política, social, profesional, académica, intelectual. Y que con mucho gusto complaceré todas tus inquietudes, si puedo, ¿verdad? Y la de tus seguidores. ¿Tú sospechaste cuando se dio el tema tuyo, sospechaste de Lisandro Macarrulla? No, yo nunca, yo nunca. Yo conocí a Lisandro Macarrulla, a quien considero un amigo. Lo conocí en medio de la campaña, me lo presentó el entonces candidato, Luis Abinader. Hicimos una buena química, una buena relación. Se le asignaron responsabilidades en la campaña que él cumplió a plenitud y a capacidad. Y, obviamente, en el tema de la lucha política, y especialmente de la lucha política en el poder, se dan muchas, muchas leyendas urbanas. Y, además, hay personas que se dedican a generar quisquillas y enfrentamientos infundados entre los actores políticos, especialmente los que están bien colocados. Y sí, en varias ocasiones oí gente comentar eso, y no faltó quien se me acercara y me dijera eso. Y yo nunca lo creí porque no había realmente un motivo. ¿Pero qué tú le decías a la gente que se acercaba y hablaba de un enfrentamiento? Le decía, yo le decía, invariablemente le decía dos cosas. En primer lugar, yo no lo tengo con él, con Lisandro Macarrulla. Nunca lo tuve, no lo tengo. La última vez que nos vimos, coincidimos en un evento, nos hicimos una foto junta, de manera que no tenemos aprecio, por lo menos, y yo se lo tengo a él, por lo menos. Y, en segundo lugar, le decía que yo no alcanzaba a ver motivos. Y por eso a quien me lo decía siempre, a mí no es fácil manejarme, ni conducirme a lo que otro quiera. A quien me lo decía siempre, yo le decía, preséntame una evidencia, y entonces yo actúo. Nunca me la presentaba, y creo que nunca ocurrió. Este colega, el buen amigo Miguel Ortega, estuvo aquí hace unas cuantas semanas, en una entrevista, y puedo citar lo que él dijo al respecto. ¿Quién? Miguel Ortega, el buen amigo Miguel Ortega, estuvo aquí hace unas semanas, y puedo citar lo que él dijo al respecto, porque eso está en el video, también ahí. Él dice que cuando llegaron al gobierno, y tú comenzaste a percibir como él, dice él, el empoderamiento que tenía Macarrulla, tú le externaste a él, según la versión que él nos da, que te sentiste traicionado por Luis Abinader, y que sentías, dijo él, como que un grupo de peinaditos, que así era como tú le llamabas, habían secuestrado la voluntad del presidente en torno a ti. ¿Tu reacción a esto? ¿Quién fue el que lo dijo? Miguel Ortega. No tengo nada que decir. Nunca dije eso. Falso. No tengo nada que decir. Solo deseo que Dios le dé salud y le haga vida. Pero bueno, cuando yo le pregunté a él también si él no sentía como que él había cometido un error en la manera en que él manejó este tema, y él admitió que sí, que cometió un error, y le dije, tu enfrentamiento era evidente que no era con Fulcara. Tu enfrentamiento era con Luis Lebrón, y tú metiste a Fulcara en el lío. Y también él dijo que sí. O sea, que hasta cierto punto como que hay un reconocimiento de él, de que no manejó bien la situación. Y yo perdono eso. Yo no tengo espacio ni en mi corazón, ni en mi pensamiento para abrigar rencores ni odios. Yo le tengo aprecio y perdono eso que hizo. Nunca debí hacerlo, pero no hay ningún problema. Yo no pienso en eso. Ni me recordaba de eso tampoco. ¿Tú estás preparado para...? Tengo demasiados temas en mi cabeza y en mi agenda para... Yo te voy a tocar el... Yo no sé si tú estás preparado para esto. La pregunta más sensible que se te puede hacer. Sí. Se vislumbra que se dará un triunfo avasallante del PRM en las próximas elecciones. Indistintamente de cuál sea el porcentaje, si un 55, un 60, un 65 o un 70, de un 55 para arriba es un resultado imponente. Pero en esa misma línea, el tema del Congreso, que el PRM saque una matrícula asquerosamente considerable. ¿Tú no crees como que para una persona con tanto poder en sus manos, el tema de una segunda reelección ya no es un asunto de espérate, sino más bien de por qué no? Pero, entiéndase, en el 2028, pronosticándose un triunfo avasallante del PRM, primera vuelta y presencia de más en el Congreso, diputados, senadores. Luis Abinader, si se cumple lo que ustedes están vaticinando, estaría a punto de convertirse en el presidente dominicano históricamente con la mayor cuota de poder en sus manos. Yo dije, cuidado con eso, y veo que ya hay otras voces que se están sumando a ese tema. Espérense, si esta gente gana así como... O sea, hay que analizar el escenario del 2028. Bueno, esa es una pregunta profunda y de mucho significado, y voy a tratar de respondértela muy sinceramente. El problema de la democracia no es el de la acumulación de poder legítimamente conquistado por un partido o por un líder. Es cuando se tergiversan los métodos para alcanzar el poder. Nosotros somos un partido en competencia, y somos una coalición en competencia con otras coaliciones. Con una coalición que tiene el expresidente Leónel Fernández, aparte, con una que tiene Danilo Medina, y con una que tienen entre las dos fuerzas políticas, el PLD y la Fuerza del Pueblo. Nosotros estamos luchando por ganar. El PLD está luchando por ganar. La Fuerza del Pueblo está luchando por ganar. Nadie tampoco puede pedirnos cuidados si toman demasiado poder. ¿Y qué hacemos entonces con la democracia? Le decimos a la gente que no vote por nosotros. No, nosotros estamos trabajando para ganar y para ganar holgadamente. ¿Qué es lo fundamental en este caso? ¿Qué vamos nosotros a hacer con ese poder? ¿Qué va a hacer el presidente, Luis Abinader? No solamente con ese poder, sino también con ese liderazgo. Porque el poder puede conquistarse por otros medios, que no son los legítimos, que no es la democracia, que no es el voto, que no es la voluntad popular. En este caso, la voluntad popular es la decisión de las personas, de los ciudadanos de votar, de ejercer su derecho constitucional y de ejercer su poder, que es el voto. Y efectivamente, nosotros vamos a tener mayoría en el Senado, vamos a tener mayoría en la Cámara de Diputados, y Luis Abinader va a ganar con un elevado porcentaje, un elevadísimo porcentaje, sin precedente para un presidente que acaba de gestionar cuatro años de dificultad por la pandemia, por la crisis económica, por el enfrentamiento Rusia-Ucrania, por la elevación de los precios de los commodities y del transporte internacional, entre otros factores. Y lo importante es para qué se va a utilizar, para qué va a servir ese poder. Ese poder tiene que ser puesto al servicio de políticas públicas, de impulsar cambios y transformaciones profundas, que en el primer periodo no fueron posibles, porque tuvimos que atender a las urgencias, a las necesidades y a las prioridades del contexto de la pandemia, y no aplicar necesariamente, de forma estricta, el plan de gobierno y la visión de nación que traía Luis Abinader, que traía nuestra campaña y que traía el Partido Revolucionario Moderno y los partidos aliados. Hay un acercamiento, o al menos así queda, de la figura de Luis Abinader a Roberto Fulgar. Ahora ya está esta preguntita. Es incuestionable el liderazgo que tienes en las bases del partido. Cualquier figura que quiera tener un posicionamiento en el PRM tiene que hablar contigo, o tiene que ponerse de acuerdo contigo, porque yo siempre lo he dicho, el liderazgo de Roberto. La pregunta. Humanamente hablando, más allá de lo político, cuando Luis Abinader se acerca a ti, tú entiendes que de alguna manera es algo que también toca el tema de que él lo hace por lo político. Es decir, estoy obligado a entenderme con Fulgar. O, en su defecto, es un asunto simplemente humano. Recuerda que cuando la foto aquella fue después que tú llegaste del país, de la enfermedad y todo eso. Mira, yo pienso que hay una combinación de ambas cosas y de una tercera. En primer lugar, políticamente, a cualquier líder político le conviene acercarse a personas que le sumen. Que le sumen políticamente porque tengan gente, que le sumen estratégicamente porque tengan formación política o estratégica, y que le sumen también en términos de imagen. En el 2013 fue que se produjo ese acercamiento. Inicial. Sí. Recuerda que Luis Abinader fue candidato vicepresidencial con el presidente Hipólito Mejía en el 2012. Yo no era de su equipo todavía. Él estaba en cierne iniciando la construcción de un equipo político. Pasadas las elecciones del 12 que perdimos, Luis Abinader se acercó a mí, me invitó a ser parte de su proyecto presidencial. Fueron largos meses de conversaciones hasta que finalmente acordamos trabajar juntos. Y luego pasé más adelante a coordinar su proyecto político y desde el 13 hasta las elecciones pasadas estuve en esa responsabilidad. ¿Qué motivó a Luis Abinader y qué motivó a mí a tener ese acercamiento y a construir también una amistad que trascendió la política? Porque la verdad es que cuando convive mucho con una persona, cuando se construyen coincidencias profundas y trascendentes, como las que nosotros construimos, de andar 10 veces cualquier carretera de este país, de ir identificando problemas en la carretera, de encontrarnos un día en Barahona y decirme, si tú fueras presidente, ¿qué tú harías aquí en Barahona? Yo le dije, yo primero la presa de Montegrande, la terminaría. Luis te preguntaba a ti si te fuera. Cuando hablamos de esos temas invariablemente o conversando en Pedernales, yo le decía, Luis, cuando sea presidente, haz que Pedernales deje de ser el pobre Pedernales. Y él enamorado de esa visión de transformar a Pedernales. O cuando íbamos a la línea noroeste con el tema de los productores de banano o los productores de cacao de San Francisco o el tema de las extensiones de la UAS o el tema de los salarios de los policías y militares. Muchos de esos temas se construyeron en largas y pacientes conversaciones en las carreteras de la República Dominicana. Y eso aneo de hace que tú vayas construyendo una identidad que llegó un momento que nosotros nos comunicábamos, nos comunicamos todavía en una reunión con una mirada y sabemos lo que nos queremos decir. De manera que fue también un factor político que no se puede ocultar, un beneficio político que se podía obtener de esa relación, pero también es una coincidencia filosófica y humana por la transparencia de Luis Abinader con su capacidad de trabajo, que en eso nos parecemos. Yo conozco a Neodis, pocos políticos que trabajen tanto, tantas horas, con tanta sistematicidad y con tanto seguimiento a ser detalle como lo hace Luis Abinader y es una cosa que admiro de él. Entonces ya llega un momento que se relacionan las familias, las esposas, los hijos, etcétera. Por ejemplo, hice una amistad muy grande con mi padre hasta que murió. Por ejemplo, en el comando de campaña, en mi oficina, la única fotografía que había era una gigante, que era una fotografía de un abrazo entre Luis Abinader y mi padre. Y él cada vez que iba se quedaba mirando y me preguntaba, ¿cómo está el viejo? Cuando él ganó, mandó a buscarlo al Palacio Nacional y mi papá, un campesino regio, un poco cuadrado, ahí le dijo cómo era que él quería que fuera el gobierno. Prácticamente le dictaba cómo hacerlo, como me hizo a mí un día que vino y me visitó en el Ministerio de Educación y él me dijo cómo era que yo tenía que dirigir. O sea, como son nuestros hombres del campo, forjados en un pensamiento, en un ideal, etcétera, pero mi relación con Luis Abinader es una relación política, pero también una relación de amistad y una relación de coincidencia estratégica. Lo que ocurrió inmediatamente después se da el cese de tus funciones en el gobierno como Ministro de Educación. Recuerdo perfectamente que se dieron muchas versiones. ¿Qué pasó inmediatamente después? Se da el cese de funciones. Es verdad que Roberto Fulcar va a hablar con el presidente no de muy buen ánimo. Es cierto que Roberto Fulcar sale visiblemente incómodo de las instalaciones del ministerio. O sea, y otras cosas también que se dijeron. Y también un asunto de una supuesta contrapropuesta que se te dijo, mire, presidente, esto y asuma esto. ¿Qué pasó inmediatamente después? Pienso que ya es hora de que tú des tu versión de los hechos porque todos nosotros nos hicimos eco de lo que estaba en el ambiente. Sí, con mucho gusto. Para mi salida del Ministerio de Educación, que fue el día 3 de agosto del 22, ya yo estaba muy enfermo. Muy enfermo. En una situación, porque hay enfermedades que la puede llevar, pero hay enfermedades que son agobiantes, que son terribles, insoportables, como la que yo tenía, de colitis. Y yo podía, por ejemplo... ¿No era un cáncer? No, yo nunca tuve cáncer, gracias a Dios. Yo tuve una colitis severa que se volvió ulcerosa y que me generó dos cirugías, una de las cuales, en la primera, me cortaron el colon y yo rebajé 80 libras en apenas meses. Pero eso no me ocurrió después que salí del Miner. Estando yo en el ministerio, ya estaba muy enfermo. Todo el estrés, eso es una combinación de factores, pero el factor predominante fue el estrés que me generó toda la campaña pagada que se hizo en contra de mi gestión y rumores y ruidos. Porque si tú examinas el contexto y el panorama y el tiempo y ves todos los periódicos y ves la televisión, nunca encontrarás una acusación de nadie formal sobre nada. El único hecho que fue una acusación fue, y no una acusación ética contra mí, sino contra un procedimiento de la Comisión de Compras del Miner, es que tres empresas denunciaron ante compras y contrataciones un proceso de licitación en la que ellos ganaron una parte de los lotes y otros lotes lo ganaron otros. Y ellos decían que la licitación estaba muy bien en lo que ellos ganaron, pero estaba muy mal en lo que ellos perdieron. Es como si tú tomaras esta copa de agua y tú me dices, mira, Roberto, esta copa de agua está salada hasta la mitad y de la mitad hacia arriba está dulce. Un absurdo. O sea, los que ganaron... Lo que ellos ganaron, los lotes que ganaron... Ah, porque ganaron, ganaron. Muy bien, eso está correcto. Pero los lotes que perdieron, eso no estaba corriendo, pero con el mismo pliego y las mismas condiciones. Una barbaridad. Y el señor de compra y contrataciones le dio ganancia de causa. Yo dije que ese era un error, que no había falla en la licitación, aunque yo no dirigía el comité de compra porque yo decliné mi condición de presidente en otras personas. Yo quería tener todo mi pensamiento en la gestión para transformar la educación, transformación que, como hay evidencias de sobra y contundentes, puse en marcha. Y no quisieron rectificar. Me dijeron, solo te queda el camino de ir a un tribunal. Bueno, yo fui al Tribunal Superior Administrativo y gané seis sentencias a favor del Ministerio de Educación y de mi gestión, demostrando que hicimos lo correcto y que compra y contrataciones se equivocó. El único hecho que tuvimos que enfrentar. Pero después eran ruidos, como todo chisme, como toda campaña sucia, que es como el viento. Cuando hay brisa, no va a saber subir la piedra ni nada que pese. Va a subir la basura, lo que es liviano. Entonces, ya yo estaba enfermo. Si yo iba, por ejemplo, de mi casa a mi oficina en el Ministerio de Educación, yo tenía que pedirle a alguien que se fuera adelante a identificar donde hubiera un baño que yo pudiera visitar. Porque ya tenía incontinencia. Y yo podría ir al baño, a Neube, 35, 40 veces. A veces a nada. Y cuando lograba hacerlo, evacuar, entonces no tenía control. Era una situación muy difícil. Yo me estaba tratando la salud aquí en el país, pero a requerimiento de mi familia, consejo del propio Luis Abinader, el presidente, que me recomendó, me insistió, ve a buscar una segunda opinión. Eso es muy peligroso. Y yo fui a Estados Unidos no a operarme allá. Ya estaba todo listo para hacerlo aquí en el país. Pero cuando llegué allá, que me evaluaron, no me autorizaron regresar. porque no me garantizaban. Pero, ¿qué pasó? Tú me dices, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, simplemente, es una disposición presidencial de mantener o cambiar cualquier funcionario de cualquier función pública. Y te puedo asegurar, mirándote a los ojos, que yo nunca hice un reclamo para permanecer en el ministerio, como nunca pedí un cargo en el gobierno. Yo no pedí ir a la educación. Esto es una primicia. Ni pedí ningún cargo. En la transición, acompañé al presidente electo, Luis Abinader, a constituir el gobierno, a escoger los compañeros que serían funcionarios. Y ni en una sola reunión hablé de mí. Yo soy una persona de causas. Yo no soy una persona de cargos. A mí me importa la educación. No me importa el cargo de ministro. Si tú me preguntas, ¿entonces tú luchas por la educación? No, yo sigo luchando por la educación. Yo sigo escribiendo, yo sigo hablando, yo sigo dando conferencias, yo sigo haciendo cátedras. Probablemente, aunque tengo algún retraso por la campaña, pero probablemente este año te invitaré a la puesta en circulación de mi libro, Educación para vivir mejor, que es el modelo que puse en marcha en el Miner y que fue el modelo que sacó al país del último lugar en la Torre Pisa. En la parte ya casi final de la entrevista, dos cositas. Tú no estás en el gobierno. Tengo entendido que estás trabajando en la campaña. Yo soy ministro sin cartera, que es un ministerio constitucional que trabaja por designaciones del presidente. Es decir, de la agenda del presidente, el presidente deriva todas las responsabilidades y la tarea que considera a ese ministerio. Pero estás también trabajando en la campaña, si no me equivoco. 20 horas. Tu nombre sigue siendo de cuando en vez intermitente. Ya no tienes un cargo de poder visible. Sin embargo, sigues siendo blanco. Incluso, el propio Rafael Guerrero dice a todo pulmón que tiene cosas que revelar sobre ti. amén de lo que ha dicho, de que las plataformas, que el dinero, etcétera, que esto que está aquí me satisface a mí que en los cuatro años que tenemos las inversiones como tal, fruto de las ganancias de YouTube, como yo no tengo una segunda vida y todo es invertir, pues vaya. Pero, ¿qué tú sospechas que puede decir la oposición o quizás el propio Rafael Guerrero que dice que tiene algo que revelar de ti? Vamos a ver. Yo quiero en primer lugar en un acto de justicia decir ante tu audiencia que eso que dijeron de ti no solamente es una falsedad sino una injusticia. Que yo conocí a Neudi porque le hice un comentario a un amigo común sobre ti. Le dije, me gusta la anecdótica, me gusta la argumentación de Neudi y él me dice, se lo voy a presentar. Y recuerda que un día nos reunimos en una parte, esa persona nos presentó ese amigo común y compartimos. La única vez que compartimos, ahí nos hicimos preguntas ambos. Cuando fui ministro de Educación nunca te hice una llamada para que me tratara de una manera o de una noticia. No hay un comunicador de este país que pueda decir que lo hice. Yo no creo en eso. De manera que eso que han dicho sobre ti, sobre que yo te apoyo, además de que no tengo con qué hacerlo, no creo en eso. Y no pienso tampoco que tú eres una persona de eso. En segundo lugar, mira, yo llevo una vida tan transparente. ¿Qué puede decir? ¿Qué puede decir oscuro Rafael Guerrero? Vamos a ver, adelante. Bueno, ahora puedo decir alguna cosa oscura porque el sol me ha quemado bastante en las caravanas, pero yo no tengo absolutamente ningún temor, ninguna preocupación y ninguna duda de que cualquier persona escudrille mi vida y mis hechos porque no tengo nada de que arrepentirme. En primer lugar, nunca he sido un mantenido político de nadie, ni de una familia, ni de un empresario. Yo he trabajado duro, he sudado duro para mantener y desarrollar mi familia y para cubrir los gastos de mi carrera política. No hay un político que pueda decir que me mantuvo a mí, como abunda mucho en la República Dominicana. En segundo lugar, lo que yo soy es una construcción propia. yo fui dirigente del club de mi campo desde los 13 años, me inscribí a los 12, a los 13 era dirigente y desde entonces nunca he dejado de luchar. Fui dirigente social antes que político, de tal manera que he ido escalando, construyendo espacio a la fuerza en mi propia lucha y con mi propio mérito. Me hice profesional por mi cuenta, me hice dirigente político luchando, me he caído porque quién no se ha caído, quién no ha tropezado por lo menos. Dicen, hay un adagio que dice que quien tropieza y no se cae, adelante el paso. La vez que me tiraron para que jamás me levantara fue ahora en el 2020-22 y hoy te puedo afirmar gracias a Dios, gracias a mi familia, gracias a mi equipo, gracias a mi partido que mi liderazgo hoy es mucho, por mucho, más sólido que cuando era ministro de Educación y no tengo ni un presupuesto ni tengo tampoco una nómina pública. Te hiciste viral entre otras tantas veces en una ocasión porque cuando te tocó recibir al entonces nuevo ministro Ángel Hernández todo el mundo deparó en que tú lo saludaste a él y no a Raquel Peña la vicepresidenta. Eso fue un bochinche de tres pares cojones como se dice en un dominicano. ¿Tu reacción al ver que la gente se fijó en eso? Me reí porque lo que pasa es que yo la había saludado a ella antes y tomaron la foto cuando yo le estaba pasando a él el dossier que bueno que los refieras y que pueden buscar la foto en la internet en las redes un dossier de ese tamaño le presenté con todos los proyectos y programas que le dejé para que quedara evidencia en un país donde la memoria es muy corta y donde cualquiera tergiversa la verdad yo hice una intervención le dije en el micrófono todo cuanto le estaba dejando se lo escribí en una carta y se lo copié en un dossier cuando eso ocurrió ya doña Raquel y yo nos habíamos saludado entonces ella aparece porque ella estaba en el centro entre el ministro entrante y yo y yo le estaba entregando el dossier a él y parecía que yo no la saludaba no le estaba saludando porque ya lo habíamos hecho de manera que tanto ella como yo nos reímos mucho de ese comentario en la fase final el ministro actual ha vivido algo no me lo escribí me tiene jodido edición ahí fui otra vez en la fase final el ministro actual ha vivido también su camino tortuoso en el cargo porque también le han entrado con múltiples cosas cuando tú ves eso bueno no estoy yo ahí este hombre está pasando por algo similar a lo que pasé yo cómo tú reaccionas cómo te sientes no sé si de repente te puedes alegrar o puedes sentir empatía por su desdicha porque también a él han sacado sus memes no no a neudi mira que no te lo digo muy honestamente tú recordarás que cuando yo salí del ministerio de educación yo hice una declaración jurada de bienes que no me lo mandaba a la ley porque yo seguía en el estado como ministro sin cartera de manera que no tenía que hacerla pero como yo hice una declaración jurada de bienes al entrar al cargo quise hacer una declaración de patrimonio al salir para que pudieran contactar y comparar mi patrimonio porque yo había manejado elevados fondos públicos un elevado presupuesto y era el momento en que estaba álgido todavía los ataques porque los meses de julio junio julio y la primera quincena de agosto de 2022 fue el punto más alto de la campaña sucia costosa sistemática copiosa y baja que se hizo contra mi persona y contra mi gestión y yo dije cuando entregué la declaración jurada de bienes el tiempo pondrá cada cosa en su lugar y gracias a Dios las cosas se pusieron en su lugar en un tiempo menor al que yo calculaba nadie puede borrar de la historia que en mi gestión a pesar de la pandemia salvamos el año escolar evitamos la deserción evitamos la repitencia reparamos 5.400 planteles en medio de la pandemia mientras llevamos la educación a distancia y logramos mejoría en los aprendizajes de los estudiantes que se llama en la comunidad internacional le dicen el caso dominicano nadie me puede quitar eso aunque parezca inmodesto nadie puede quitar que después de tanto llorar y pasar vergüenza por ser los últimos en las evaluaciones internacionales salimos por fin del último lugar en la medición de la prueba PISA no solamente que salimos del último lugar sino que mejoramos en los tres ámbitos que se midieron lectura matemáticas y ciencias y que se midieron 20 indicadores y en los 20 mejoramos en todos que solo 11 países de 81 en el mundo mejoraron que se cayeron 70 países más desarrollados que nosotros y que solo dos de América Latina avanzaron y uno fue la República Dominicana y lo que esa prueba evaluaron fue justo mi gestión mis dos años de gestión eso prueba no que yo soy un genio porque no lo pretendo pero prueba que el modelo que propuse funciona y te aseguro que si se sigue aplicando si se aplica mi modelo si se aplican las políticas los planes y programas que dejé incluyendo el plan estratégico institucional que dejé en el Ministerio de Educación cuando se mida PISA en el 2025 deberíamos haber mejorado o si lo aplican si no lo aplican no entonces en primer lugar no es comparable ninguna crítica que se le haya hecho al Ministerio de Educación hoy con la campaña sentada diseñada pagada costeada financiada con abundante dinero que se hizo contra mí pero sabes que cada vez que hay una cosa que entorpece la educación de los niños y las niñas de la República Dominicana a mí lo que me da es tristeza yo tengo un compromiso con la educación que es inquebrantable mi tema no es un cargo ni mi tema es una persona no hablo de personas no peleo por cargos no he vivido de cargos mi liderazgo no me lo da un cargo cuando voy a una caravana ahora camino me muevo unos kilómetros en el vehículo y después los compañeros me bajan y tengo que hacer la pie con ellos todo el mundo sabe de mi participación activa en las elecciones municipales y cómo le fue a los candidatos que apoyé lo propio está pasando ahora con los senadores y diputados resultados de las elecciones ya para cerrar esto el resultado a nivel congresual y en la presidencial tus encuestas que te dan mira al día de hoy que grabamos esta entrevista Luis Aminader pasó hace rato del 64% y está en un camino entre 64 y 70 ojo siempre digo cuando hablo de números y de encuestas científicamente y metodológicamente advierto que eso es en el día de hoy puede haber un imponderable que tú no estés esperando y que cambie las cosas pero si fueran hoy las elecciones el puntaje de Luis Aminader estuviera entre 66 y 70 uno dos de las senadurías son 32 de esas 32 senadurías el partido revolucionario moderno y aliado hoy solamente está compitiendo en 5 senadurías está compitiendo que está ahí sí San Juan es una de ellas tiene sí está compitiendo en San Juan y tiene 27 sin discusión y de intervención política para ayudar a los compañeros diputados vamos a tener mayoría absoluta en la Cámara de Diputados mayoría absoluta es que vamos a tener más que todas las bancadas juntas lo puedes anotar y podemos venir después y hacer la suma y presentar los números en un minuto ¿por qué afirmas que a la oposición le conviene que gane el PRM? te voy a decir por qué hay cuatro candidaturas de los partidos considerados grandes en la República Dominicana por no decirle mayoritarios imagínate que las elecciones la ganara el presidente el expresidente Leonel Fernández si Leonel Fernández lo cual es improbable todo lo que te voy a decir es improbable si Leonel Fernández ganara las elecciones en apenas meses de tomar posesión entre agosto y diciembre en esos primeros tres meses habrá absorbido al PLD y habrá absorbido al PRD Miguel Vargas se quedaría sin partido y Danilo Medina también se quedaría sin partido y Abel le pasaría lo propio si ganara Miguel Vargas las elecciones caso también improbable absorbería al PLD y a la fuerza del pueblo perderían Leonel si Abel es electo presidente también improbable entonces ya ya el jefe del PLD no sería Danilo Medina sino que sería Abel y ahí perderían entonces Danilo Leonel y Miguel Vargas lo que le conviene entonces hasta la oposición política es una victoria amplia casi de consenso de Luis Javier Nader y que haga como ha pedido y como ha anunciado que una vez Gane llamará a la oposición y hagamos un gobierno de unidad nacional y echemos hacia adelante el país bueno ahí lo escucharon Roberto Fulgar su exposición sobre el estatus de la situación del juego de poder en República Dominicana a ese segundo gracias a ustedes por mantenerse hasta el final de esta conversación en pie para el próximo y Roberto gracias por estar acá gracias a ti en la plataforma yo veo todo el éxito en tu esfuerzo empresarial y comunicacional y estoy a tu orden y cada vez que tengas una duda o alguien le expresa sobre mí toma mi teléfono que no lo toma ninguna secretaria sino yo ni un asistente y me llama y con mucho gusto te diré siempre la verdad que es mi marca señores lo escucharon ustedes en sintonía para las próximas entrevistas acá en Impolíticamente Correcto en pie para el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829 741 361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado según la ense Deixa hur ethnicity lated parte